Un buen gobierno se construye paso a paso En cada esquina escuchando Aquellos que no tienen voz Ser la voz de los que sufren en silencio De injusticia y desesperanza Que da la desigualdad Un buen gobierno es con mito Uniendo fuerzas aquí vamos Cerrando la brecha y la pobreza Con educación de calidad Un buen gobierno es con mito Abriendo caminos al progreso Llevando al agroplanes bien concretos Que a todos beneficiarán Uniendo fuerzas todos juntos en la mano Vamos todos a confiar Que un buen gobierno llegará Uniendo fuerzas trabajando conciencia Con voluntad y experiencia Con justicia y honestidad Por lo mejor Panamá Un buen gobierno con mito Es un compromiso con tu salud Combatir la pobreza y desigualdad Economía que generen peor Uniendo fuerzas unidos recuperamos Panamá Uniendo fuerzas todos juntos en la mano Vamos todos a confiar Vamos todos a confiar Como el gobierno llegará Uniendo fuerzas trabajando conciencia Con voluntad y experiencia Con justicia y honestidad Por lo mejor Panamá Somos fuerza independiente